Y vamos a hacer un pequeño cover de una banda legendaria de Argentina No sé si hay algunos que se acuerdan de Boss Day Sin separarnos más, está un poquito ayornado, hecho a nuestra manera Pero bueno, vamos a ver qué sale Como siento y siento que te quiero tanto Por el verde, sin fe, andaremos juntos Sin separarnos más, nunca más Sin separarnos más, nunca más Quiero verte y verte Todo el tiempo a mi lado Y tenerte siempre Siempre entre mis brazos Cuántas ganas tengo Encontrarte Cuántas ganas tengo De besarte Sin separarnos más, nunca más 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 Sin separarnos más, nunca más